Hola a todos y bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, un pump de poco riesgo, porque al final esto prácticamente no tiene ninguna capitalización, fijaos, 100 millones de tokens, 43 mil dólares, objetivo, que suba un poco, que suba a 200 mil dólares, 300 mil dólares, 400 mil dólares, con muy poca cantidad, se puede subir mucho el precio del token, este token estuvo en su momento a 9 millones de dólares 9 millones de capitalización y bueno, pues ha pasado las de Caín, en el último año ha llegado a estar a 500 mil y ahora lleva un suelo durmiente, que por eso nos fijamos en él, que está más o menos en la zona de los 30 mil a 40 mil, a 50 mil Entonces, este es el token, Verso, que está sobre la red Avalanche, aquí tenemos los holders, aquí hay uno con 34%, 34 millones de tokens, 6 millones de tokens, otros 6, 2,400, 252, entonces, con muy poquita cantidad se puede hacer un pump de este tipo de token Objetivo, pues que pase de 0.0004 a 0.004, 1 por 10, eso es un pump muy barato, que se le puede meter 50 dólares, con eso más que sobrados Ahora vamos a ver que cotiza en gate.io, vamos a ver el gráfico Vamos a ver donde está, tiene un RSI extremadamente sobrevendido, lleva, esto es un gráfico semanal, lleva muchísimo tiempo en sobreventa y la idea es tomar ahora posiciones con un objetivo, pues en esta zona de aquí que es aproximadamente entre 1 por 8, entre 1 por 5 y 1 por 8, ¿vale? Metiendo, nada, respetable cantidad de 50 dólares, es algo como bastante poquito ver un valor de capitalización extremadamente baja buscando ese pump que nos lleve, pues, un poquito arriba, ¿vale? Ya está, eso es el... ¿Por qué arriesgamos en este tipo de valores? Porque capitaliza muy poco, con lo cual, pues, de 40.000 dólares nos lo podemos llevar a 200.000 muy rápidamente con 4 duros No es lo mismo hacer esto en un valor que capitaliza 10 millones que te lo vamos a llevar a 40, hay que meter 160.000 dólares es muy barato, meter 40 millones de dólares es mucho más caro Entonces, vamos a buscar este tipo de valores de 40, 50.000 dólares para hacer pump en este mercado alcista ¿Y por qué ahora? Pues porque tenemos un bullrun, un mercado alcista, entonces buscaremos que exploten este tipo de tokens Ya sabemos que un bitcoin va a multiplicar por 2, pero esto, el objetivo es que multiplique por 10 a un coste muy barato Un abrazo y hasta siempre